Música Hola chiquas, tenos y bienvenidos a Multibuilds En el día de hoy jugaremos con nuestras Venka Prime Uh, soy lobezno Temedme Bueno, pues las Venka Prime son un material calentito recién salido del horno Y os vengo a traer unas variantes Pero vamos, que casi todo va a ser lo mismo O sea, acrítico y tal Bueno, como veis llevo acometida de sangre para el crítico Destructor de órganos para el daño crítico Punto de presión para el daño base Agua fiesta para reforzar su poder cortante Berserker para ganar velocidad de ataque Que está polarizada, pues en el caso a lo mejor de que Lo mismo incluso con una forma os daba de sobra Yo he metido una de más, por si acaso, pues para hacer experimentos Y lo mismo con una forma os basta Y aquí verse que, o si quisierais a lo mejor Furia Prime, si la tuvierais, pues a lo mejor podría ser Mejor, no lo sé, porque yo todavía no tengo Furia Prime Entonces por eso digo que en las melees voy un poco atrás Llevo corrosivo con algo de estado 33% Y para intentar sacar mayor estado, pues heridas sangrientas Que por ejemplo, yo como llevo Wukong, tiene el aumento de que el contador de melees nos dura más tiempo Si no a lo mejor en esta variante podríamos usar a lo mejor contacto a la deriva para ganar un poquito de estado De acuerdo que nos subiría 39% de probabilidad de estado Con contacto a la deriva Y ganar ese contador de De melees para que nos dure más tiempo En cuanto a las guardias he estado mirando Y tal, y me he decantado por Tormenta Bermellón porque En el combo este de la E E, esta E, esta tercera E Hace un 500% de daño Porque si, because of Y, sabes, por su pene Lo que pasa es que luego hay Otra guardia, la de 4 jinetes Que está muy bien porque todas estas primeras E Son daño de impacto Siempre va a meter daño de impacto Por lo cual puedes echar al enemigo un poco para atrás Lo paras y tal Y en esta combinación En la de E, pausa E, tal Esta E me parece que era O la siguiente Hay una de estas que hace un 500 y pico por ciento de daño Todas las demás están siempre potenciadas Un 125% Y además como veis el ataque circular Con esta guardia aumenta Está beneficiado Si yo por ejemplo, fijaros Pongo Rapaz maliciosa ¿Veis? El daño va a 1968 Si pongo los 4 jinetes Automáticamente lo veis El daño del ataque circular Ya me lo aumenta Entonces esta guardia Puede estar muy interesante Dependiendo de vuestra habilidad Para luchar a melee O con bear O si vais a ir girando Para hacer ataques y tal Esta está muy crema, ¿sabéis? Fijaros el daño 3000 Lo que sube el daño Lo que pasa es que para noobies Como yo A lo mejor la que nos puede rentar Es la de tormenta Bermellón Porque si tú simplemente haces Eh, 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 eh Como los subnormales Y tienes una que hace un 500% de daño Y la segunda hace un 200% O sea, con la eh, 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 eh Hay dos golpes que te suman Un 700% del daño O sea, simplemente lo has cogido por esa Si no, me decantaría, pues como habéis visto Por Por los cuatro jinetes Vamos a hacer una prueba Contra un artillero pesado De nivel 140 Y vamos a simularlo A ver que tal va la película Atrás Bueno, la primera en los hocicos ¿Lo veis eso? Cuando hace el molinete que gira ¿Lo veis eso? Hace 500% de daño Por su pene Está simplemente dando Eh, 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 eh No estoy haciendo otra cosa Eh, 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 tú que estoy aquí Eh, 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 ya está, reventado Como habéis visto Va bastante crema Vamos a aumentar el nivel Venga, que se me va No mucho, iba a decir Vamos a ponerlos todos, pero no, vamos a seleccionar 10 Y vamos a ver Contra un grupo de enemigos Que tal se da Esta movida Podemos intentar Convear de otras maneras Simplemente Eh, 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 eh Y pa'lante Como además hace un ataque circular Que da a varios enemigos a la vez Si están bastante juntos Podemos aplicar sangrados a varios Y eso que ganamos Oh, mira, ya se ha muerto uno ¿Cómo ha sido posible? How is that possible? Recordad que yo puedo aguantar más el contador de melee Porque llevo a Wukong Y como llevo el conteo de bajas Pues cada vez puedo aplicar más estados Y entonces puedo meter muchos más sangrados Porque mi probabilidad de estado aumenta Y aparte de los sangrados Pues voy metiendo el corrosivo Por la probabilidad de estado que tengo Y el mod que aumenta la probabilidad de estado Según el contador de melee Que ya ha llegado a por 4 Y lo mantengo porque voy con Wukong Tú, 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 tú Tú, 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 tú A tomar por saco Uf, que quedan vivos Como os hais ¡No! ¡No! Ahora tiro de mi dos truchos ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy aquí, he vuelto I'm back, biches Eh, eh, o sea, nada Ni combinaciones raras Ni e-pausa Ni e-e-e-e Pa'lante Venga, vamos E-pa'lante Yepa, yepa, yepa Venga, vamos Solo con la E Lo que pasa es que, claro He pedido mi multiplicador de por 4 Pero fijaros, ya tengo 3.25 Ya estoy hecho una máquina En cuanto Combatimos un poquito más Entonces, esta Esta movida Con Warframes así que pueden aguantar Mucho cuerpo a cuerpo Con 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 Cromas Con Valkyr Con el Wukong Es una Es una mierda Muy, muy rota Muy rota Queridos compañeros Muy, muy rota Vamos a hacer una prueba Pero esta vez Sin las heridas sangrientas Que me da toda esa probabilidad de estado Vamos a probar Con contacto a la deriva Para ver el daño Más o menos Que podemos juntar Y cuántas veces nos salta La probabilidad de estado Con ese 39% ¿De acuerdo? Para que veáis que en realidad Si acaso Si no lleváis a Wukong Por ejemplo Pues casi la build Que recomendaría Sería esa O si podéis hacer frente A los enemigos Durante X periodo de tiempo Y acumular Vuestro contador de melee Pues la opción anterior La del moz Que nos sube La probabilidad de estado Evidentemente Porque como veis Es auténtica crema Ahí un finisher Y partí en trocitos Ahí simplemente con la E Si es que no busco más Ahí hago el giro Lo veis Y doy a varios a la vez Entonces eso va cremita Tan, 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 tan Venga, gira, gira, gira Lo veis ahí Parece que el daño No es muy bruto Pero en realidad Si lo es O sea, vemos Mil y pico Pero con el sangrado Que deja Fíjate Ahí sí que entra El sangrado Perfectamente Y es que Con el ataque ese Que hace un 500% Del daño Cuando ya llevamos Este contador De críticos rojos Pues simplemente Es que rebanamos Es que no nos hace falta Ni técnica Ni control Ni convear Ni nada A mí es esto Dame cosas sencillas Simple, fáciles Que lo rompan Si es que es mi estilo de juego El rotín, rotín Yo dame el rotín No me han desconozido Y hace combos Ni ahora para Ahora mantén Tira para adelante Y haz combinaciones raras Pero no Dame mierdas rotas Mierdas rotas Y se finir Ahí multiplicadores por 4 Y es que al tío Lo licuamos Lo licuamos Directamente Licuado A la licuadora Como veis Fantástico Vamos a hacer Una Otra prueba Lo que pasa es que Está muy fuera del meta Está muy fuera del meta Pero aún así He querido Vamos a probar Una build De ataque A crítico Bueno Semicrítico Combinado con El daño canalizado De acuerdo Entonces llevo A cometida de sangre Para la probabilidad de crítico Que el multiplicador base Es 2,5 Que no está nada mal Punto de presión Para el daño O a fiestas Para el daño cortante Llevo golpe mortal Para aumentar El daño de canalización Junto con ataque corrupto Que también aumenta El daño de canalización Y ya tengo Un 2,6% Cada vez de daño Cuando canalizo Tenemos Menos eficiencia de canalización Pero la compenso Con enfoque de energía Como veis Que tiene aquí Un 40% De eficiencia de canalización Y junto con golpe de fiebre Pues saco El daño corrosivo Que está beneficiado Contra Los green En este caso Y llevo berserk Pues para la La velocidad de ataque Evidentemente Nuestra probabilidad de estado Se va a resentir Y mucho Entonces vamos a ver Hasta que punto Pueda ser eficiente Una build de canalización Por lo menos Con esta arma O por lo menos Con los mods Que he elegido Lo mismo Hay otra combinación De mods de canalización Quizás que pudiera funcionar mejor Pero ya os digo yo Que de todas maneras Contra más enemigos Golpe Hemos canalizado Más energía Nos va a consumir Entonces Puestos a gastar Energía consumida Mejor esperar A que el contador De MLS Cargue un poquito Antes de empezar A hacer Golpes canalizados Como veis Aquí ya El daño baja bastante Ya no vemos Los críticos rojos De antes Pero cuando canalizamos Ahí sí que se nota Ya un poquito Más el daño Pero fijaros Como baja La energía Y además ya Es eso Nos volvemos Bastante dependientes De dicho recurso Entonces a lo mejor Llevando una escuela Zenurik Que nos vaya regenerando Un poquito de energía Y en el caso de Wukong Como llevo La El mod de ira Que me da energía Cuando recibo daño Pues pudiera llegar a ser Semifuncional Y digo semi Porque fijaros Que ahora ya apenas Tengo energía Y puedo mantenerme vivo Gracias a mi 2 Pero en el momento Que me quede sin energía Pues ya se finit Se acabó Se acabó la historia El rollo El rollo de la película Está en que aquí ya tienes que Andar contando Controlando mucho más El tiempo del bufo De cuando eres inmortal Cuando no Ahora ya no tengo mi 2 Y adiós Me quedé sin energía Y se acabó Entonces jugar con la energía Pues como veis En la build La build diseñada así A intentar sacar daño De canalización No resulta No resulta efectiva Y mucho menos En el late game Para ir por la gala Así tal Pues lo mismo Si está muy divertido Y por reventar Una auténtica barbarité Pero de un tajo Te puedes llevar A los que te de la gana Entonces vamos a probar Una configuración C Que como veis Pues es la La que teníamos Como antes Que yo recomendaba Más o menos Para jugar por ahí Si no llevarais al Wukong Pero esta vez Vamos a poner viral De acuerdo Vamos a jugar Con esta probabilidad de estado Para poner viral Intentar aprovechar Al máximo El daño desangrado Junto con la combinación Del estado de viral Vamos a ponerlo así Y por ejemplo Con Sharin Que aumenta el tiempo Que duran los estados Dentro de los enemigos Pues esta combinación Puede estar muy bien Lo que pasa es que Claro En niveles altos Ya sabéis que Ir a luchar frente a frente Con la Sharin Contra enemigos Puede ser un poco Contraproducente Pues nos pueden reventar El Kakas Pero en cero coma Aunque aquí Vamos a ver Como funciona Les dejamos los sangrados La idea es poder Atacar a varios objetivos A la vez Y dejarles El máximo De stacks De sangrado Y viral que podamos Y poder proseguir Con la lucha Y mientras Estamos en otro frente O estamos pegándonos Con otros Que los enemigos Que hemos dejado antes O se vean debilitados O incluso lleguen a ¡No! ¡Nee! ¡Nee! ¡Uh! ¡Uh! ¡In estremis! ¡Perra! Claro Pues ahí lo veis Que dejemos los sangrados Y el viral Y se acaben muriendo Ellos solos Es una build También muy buena Porque además Lo bueno que tiene Esta build Es que al aplicar Viral a los enemigos Se benefician también Nuestros aliados De esa vida reducida Que tienen Y por lo que estamos viendo Pues esta combinación Funciona también muy bien Tanto O igual Vamos Tanto No sé si más Pero Funciona tan bien Como la Que llevábamos antes De corrosivo Evidentemente Los daños no están beneficiados Y como veis Los críticos rojos No son tan elevados Como el corrosivo Porque estos enemigos Los greeners en general Si que tienen El daño de corrosivo Beneficiado un 75% Contra ellos En cambio El daño de viral No está tan beneficiado Pero Si somos capaces De aplicar el estado de viral Más de sangrante Como veis Es una auténtica maravilla Y lo que os digo Nos permite estar En diferentes flancos A la vez Atacar a múltiples objetivos Y dejarlos deteriorados O recibiendo daño En el tiempo Mientras nosotros Seguimos funcionando La anterior De corrosivo Pues también Pero lo que digo Como podemos dejar El estado de viral Puede funcionar Muy bien Entonces Tras las pruebas preliminares Y eso que no soy Muy amante De las garras Pero con esta guardia Mola un montón Pero si queréis Vamos a probar Con la Con la guardia Esta de De cuatro jinetes Pero ya os digo Es que lo de los combos Se me da fatal Se me da fatal Y la que nos interesa Me parece que es la de E pausa E E Que sigue Y da una cierta movilidad Esta garra Un poco Peculiar A ver E Paro E E Así Esta es E Paro E E E Tiene que ser Porque si yo doy E E E E Vamos a hacer la prueba Pero yo creo que Como os digo Me quedo con la Con la otra guardia Porque es mi Mi tipo de guardia Es la guardia para nubis La de Estoy rotísima Tú solo spamea la puta E Que ya Ya hago yo todo el trabajo A ver E Paro E E E E Paro E E E E No No, no me sale A ver Botón derecho Dejo el botón derecho apretado Intento otra guardia Ataque circular Ataque circular Ataque circular Ataque circular Ya que lo tengo potenciado Ataque circular Ataque circular Ataque circular Ataque circular Al tobillo Ataque circular Y se murió sola Es que es una cosa brutísima Fijaros Es que ya solo con el sangrado Lo dejamos Es que Según os manejéis Con la otra guardia Es que Es para Rotiner El arma es ridículamente Potente Es Es absurdo Lo que puede hacer En las manos De según que Warframe Hasta luego Nos vemos en Narnia Dos castañas A ver Y te intento rematar Ahí Y te remato Y ahora te dejo sangrando Ahora se te ha quitado el viral Lo pego otra vez Le vuelvo un poco de daño Canalizando Hasta luego Hasta luego Eso es porque Algunos combos De estas guardias Tienen daño de impacto Y entonces nos permiten Derribar a los enemigos Para financiar Por eso digo Que si sois hábiles Si sois hábiles Con las melés No como es mi caso Casi os recomiendo Más Cuatro jinetes De acuerdo Porque si sois hábiles Le podéis sacar Mucho más rendimiento A cuatro jinetes Pero la de nubis Es Que estoy aquí Molinete ¿Sabes? Y a tomar por saco Y no No tienes que andar Complicándote la vida Y ya veis Los rotin Los rotin Que está esta mierda Así que nada En nuestro Factómetro Venca Prime La voy a poner La voy a Ya está Ya está mierda La voy a La voy a poner Un 9 Si es que queréis que os diga Yo la pongo La pongo un 9 Evidentemente Tiene sus carencias Porque como os digo No todos los Warfling Pueden ahí A pecho descubierto Con esta melee y tal Pero Es que tiene un daño Brutísimo Y con una escuela En Aramón Esta crema Es que esto ya Es el abuso Es que fijaros No Creo que llevo Zenurik Llevo Zenurik Me parece Voy a activar mi escuela Llevo Zenurik Llevo Zenurik No llevo la Naramón Ay que pena Si no habríamos hecho La prueba con Naramón Que te haces invisible Con los críticos Y es que con esto Y la escuela Naramón Haces lo que te dé la gana Ya casi que sí Con cualquier Warframe Es brutal Así que le pongo Un 9 Definitivamente A nuestras vencas Prime Absolutamente Recomendadas Muchas gracias Por estar ahí Por ver los vídeos Por apoyarlos Compartir Y os deseo Mucha suerte A todos Y prospero Gumbio Tenos Chao Chao ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.